Durante su segundo día de campaña, Yarita Nozimay Herrera, candidatas del Partido Revolucionario Institucional a la Diputación Federal por el séptimo distrito, continuaron con su intensa gira de trabajo recorriendo el interior del mercado 5 de septiembre, donde fueron recibidas con alegría por mujeres y hombres zapotecas. Mientras caminaban las muestras de apoyo no se dejaron esperar, los abrazos por parte de las comerciantes y las porras fueron parte del recorrido. Locatarias reconocieron a Yarita Nozimay como la mejor opción en estas elecciones, asegurando que defenderá los derechos de todos los oaxaqueños. Francisca Luis López, soy locataria de aquí del mercado 5 de septiembre, invito a todas mis compañeras locatarias a apoyar a la candidata Yadid, que es nuestra candidata de aquí de Gichitán.